Hola, buenas. Sí, claro que lo hemos revisado y analizado y lógicamente fue un día difícil, duro porque creo que teníamos el partido donde queríamos y cometimos un error que fue el del 1-1 y a partir de ahí el partido cambió por completo y bueno, una lástima. Hemos trabajado durante la semana para intentar mejorar sobre todo errores individuales de tipo defensivo que fueron los que cometimos. El día del Castilla también te pones ganando en la segunda parte y también te hacen un gol en balón parádolo en la transición. Estamos pagando caro los errores que cometemos, creo que estamos llevando los partidos donde queremos, pero nos falta esa capacidad para desnivelar los marcadores y ser capaces de ganar los partidos. Bueno, pues creo que hasta que nos marcan el empate, pues el equipo hace muchas cosas bien, también hemos hablado de eso y de lo que he comentado anteriormente, de los cinco últimos partidos, en cuatro nos hemos puesto por delante en la segunda parte y en los cinco nos hemos ido al descanso con nuestro marcador a cero, que ya es un avance respecto al anterior, pero lógicamente pues la competición sigue y tenemos partidos el domingo y vamos a pelear por salar listos. Bueno, equipo que llega en buen momento con rachas de victoria, que hace muchas cosas bien, un equipo muy preciso con balón, valiente y que tiene también calma cuando tiene el balón los pies, juega con un sistema muy concreto, un 3-4-3 que no cambia, es el equipo que más balones recupera en campo rival, un equipo muy valiente en sus presiones, en sus saltos y esperamos un partido donde ellos proponen el ritmo alto, las transiciones, su ataque posicional, habrá que hacer un partido muy bueno para ganar los tres puntos. Bueno, nos queda la sesión de mañana, habrá que esperar el día de mañana para saber cómo estamos partidos. Bueno, ya lo he comentado en alguna entrevista y en otra ocasión, cuando haya alguna novedad en ese sentido pues el club hará la comunicación que es pertinente, me voy a centrar en preparar el entrenamiento de mañana y el partido y cuando haya alguna novedad pues ya lo comunicará el club. Bueno, estamos contentos con el rendimiento de Diego, estamos contentos con la aportación goreadora de él y sobre todo con lo que nos ayuda en todas las fases del juego y bueno, lo normal en esta situación está claro que la aportación, toda la aportación que Diego siga haciendo y que los compañeros cercanos o de cualquier otra línea pues aporten en el aspecto goleador pues está claro que es lo que conviene.